Caracas, 22 de julio. Noticias 24, la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 desveló el pasado viernes los precios de las entradas para evento deportivo que irán desde la cifra simbólica de 2020 y en su unos 15 euros, 17 dólares a los 2.292 euros, tarifas similares a las de la edición de Londres 2012. Cabe destacar que más de la mitad de las entradas costarán menos de 8.000 yenes, 61 euros, 71 dólares, precisó la organización en un comunicado. Una plaza para asistir a la ceremonia de inauguración se venderá como mínimo por 12.000 yenes, 91 euros, 106 dólares, y como máximo a 300.000 yenes, 2.292 euros, 2.669 dólares. Los mejores sitios. Lea también, oficial, Tokio 2020 presentó a sus mascotas olímpicas Mirai Togwa y Someiti para la competición, los billetes más baratos costarán 2.020 yenes, únicamente para los grupos. El precio mínimo de un billete individual será de 2.500 yenes, unos 19 euros, 22 dólares. La organización explicó que crearon las entradas destinadas a los grupos para permitir a familias y grupos con niños, personas mayores o personas con discapacidad asistir a las competiciones. En general, las tarifas de los Juegos de Tokio serán similares a las de la edición de 2012 en Londres, pero más caras que en Río 2016. En Brasil, los mejores puestos para la ceremonia de apertura se vendieron por 4.600 reales, unos 1.600 euros al cambio actual, mientras que en Londres los espectadores privilegiados pagaron hasta 2.012 libras, 2.248 euros. En competición, las plazas más caras en los Juegos de Tokio serán las de atletismo, con billetes entre los 3.000 yenes, 23 euros, 26 dólares, y los 130.000 yenes, 990 euros, 1.153 dólares. Pero los aficionados al maratón, al softball y al hockey, entre otros deportes, podrán ver su deporte en vivo por 19 euros. Las entradas se pondrán a la venta en 2019, en fechas por precisar. El primer paso para adquirirlas es la inscripción en el sitio de Internet siguiente, https2.it.tokio2020.jp. El Comité Olímpico de Tokio 2020 espera vender 7,8 millones de entradas, lo que reportaría unos ingresos de 77.300 millones de yenes, según los medios japoneses. Con información de AFP.